Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, con la equipación que llevo, que además ya sabéis donde la podéis pillar Ya imaginaréis que me he hecho, ya sabéis que la cabeza se me va a descontrolar Y chicos, Leo Messi, Player of the Month, 92 de media de la League Anne Volando por el espacio, vendí esta mañana el RTTK que me salió, ya sabéis que me tocó Chicos, lo tenéis el vídeo, podéis verlo Me tocó, lo vendí por 1.130.000, le perdí porque lo pude llegar a vender por 1.500.000 Incluso por 1.700.000, pero bueno, lo he disfrutado mucho chicos Y al fin y al cabo creo que lo que importa es disfrutarlo Cuando te toca un jugador, pues no es que le haya perdido 600k Le he ganado 1.100.000 igualmente y lo he disfrutado, que es lo bueno Así que, GG chicos, vamos a hacerlo, vamos a abrir un montón de sobres Espero que os guste el vídeo, si es así, pues dejad un pedazo de like y una suscripción Porque, ya os digo, hay veces que prefiero jugar partidos de FUT Champions Que hacer estos SBCs porque se me buguea el juego cada SBC y encima lo hago todo en conceptual y se me borra Así que, una locura Bueno chicos, vamos con el vídeo y nada, un like y una suscripción Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Bueno chicos, ya sabéis que está aquí Messi Es MCO, no se puede cambiar, a no ser que esto esté bugueado No sé yo, no lo he querido mirar, me he dejado la intriga Pero de momento solo MCO chicos Me parece correcto que es donde lo utilicé yo al RTTK Y es muy parecido, tiene un par de puntillos menos o algo así en total Pero bueno, ¿qué nos piden? A ver, nos piden 84, 85, 86, 87, 87 y 88 Aquí te piden un IF donde piden aquí, aquí y aquí, ¿vale? En tres piden IF y luego piden que sea un 87, un superior 88, cosas así, ¿vale chicos? Me esperaba más, pero bueno Bien, 770k está actualmente Así que dentro de lo malo, pues bueno Primera plantilla, 84 con IF La tenemos chicos Y nos dan sobremezcla de jugadores que los guardaré Para el evento de los Rule Breakers Equipo 2 Que ya está en la pantalla, ¿vale? No sé lo que va a salir, no miro filtraciones chicos Así que bueno No me preguntéis porque no sé lo que sale, ¿eh? Sabéis vosotros más que yo seguro Vale, vamos a por la segunda Y que nos piden 85 e IF Más un jugador de Argentina Y ahora sigo haciendo plantillas Y vamos entregando chicos Mezcla, sobremezcla de jugadores Este es basurilla, ¿eh? Dan sobre basurilla, ¿eh? Bueno chicos, pues tenemos otras dos plantillitas hechas Tenemos esta que piden un 87 o más Valoración 86 y un jugador de la Ligue 1 Que es Berratti Así que fácil, sencillo para toda la familia Frase típica, ¿eh? Hoy muy del PSG, ¿eh? Por Messi, ¿eh? Por el PSG, no La verdad que me cae bastante mal el PSG Y bueno, vamos a por la otra Que aquí pues ya te piden el IF Pues hemos puesto a Toni Kroos Aquí sí que no piden más un jugador de media alta Pero bueno, no sé Es muy random lo de que pidan un jugador de mínimo una media Ter Stegen lo entrego porque es intransferible Y nada chicos Con esto nos quedan dos Y tenemos a Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini Player of the Month Que estas son las tochas, ¿eh? Aquí hay casi medio millón de monedas para gastar Bueno chicos, vamos a por la más tocha La verdad que duele Es una apuñalada trapera Pero bueno Algo tenía intransferible Como este Buenardo Silva Y bueno Poca cosa tengo, ¿eh? La verdad Me estoy reventando todas las coins ahí del Messi Pero bueno, me tocó Messi, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Aquí por lo menos dan mega sobre Tenemos todo esto para el viernes, ¿eh? Más todo lo que tengo que entregar Vamos a por la última Que no es la más tocha Y vemos ese Messi ahí chingón fresquito Y chicos Lo tenemos Última plantilla Vamos a entregarla Esta que pedían, tío 87 y un 88 de valoración Pero bueno En fin Unas 650 Sí, 650 Le he metido De monedas más lo que tuviese yo, ¿eh? Estos habrá ido a unas 770 Por ahí Sí, sí, bien, bien 770.000 monedas Me parece caro por ser un SBC Pero no me parece tan caro Porque este Messi sale el año pasado Y hubiese costado Pues yo qué sé Qué bonito Qué bonito Qué bonito el fondo verde y azul A ver, la carta es horrible, ¿eh? O sea, la carta del Player of the Month Es horrible Pero... ¿Qué le vamos a hacer? El fondo muy bonito La carta con el logo ese Y el azul de la carta No sé Ponedle un brillantito Ponedle metalizado Como el de arriba Porque no hacen cartas metalizadas de estas A ver, no sé, chicos Me gusta la carta Sí y no Está Messi ahí Con esta camiseta Está así mirando Para para otro Con la pelota Espectacular Vamos a ver No se puede cambiar de posición Bastante feo Dijeron que los Player of the Month Y todo eso Iban a tener cositas Pero de momento no las tienen Y bueno 4 y 4 Bien Bien, bien, bien Resistencia Solo 71 Por favor Uf No me había fijado en la otra Cuanto tenía Pero este El regate espectacular De Messi El pase espectacular El tiro brutal El ritmo Pues bueno Tiene mucha aceleración Poca velocidad Bueno Habrá que ver con lo que es Lenti Que de hecho lo voy a mirar Ahora mismito Porque hay que mirarlo, chicos ¿Messi puede ser Lenti o no? No creo, ¿no? No Controlet Vale Me parece correcto Que con Arquitecto Sea Controlet Así que GG Para los de Play 5 Ya sabéis Play 5 es Xbox Series O PC Pues lo podéis convertir en Controlet Yo lo prefiero Controlet Lo noto mucho No me gustan los jugadores Explosive Es manía Pero bueno Tiene tiro en el exterior Tiro de calidad Tiro lejano Vaselina No tiene todo Es Messi, chicos No hay más Brutal Brutal Messi Brutal, chicos Le pondremos Arquitecto De momento No lo voy a poder meter En el equipo esta semana Porque básicamente Pues Si veis el directo Pues habréis visto A quién he fichado Y nada GG Ahora abrimos unos sobrecitos Y bueno, chicos Para terminar Lo prometido de duda Ya que no abro los sobreguardados Abrimos estos Que han puesto aquí Y vamos a ver Si nos sale algo He descubierto Que si se ve Un fuego artificial Por entre Por encima de la carta Es caminante Si gira hacia la derecha Hacia nuestra derecha Tal cual El El de esto Es caminante Asegurado Pero Si está bugueado Y no gira hacia la derecha Pues El fuego artificial Chicos Pero bueno De momento Como no hay luces Pues no vamos a A nada O sea Básicamente Pues nada Pues Mucha grade Venga Vamos a por este Ole Vale Smakel ¿Veis? Este no hay que preocuparse Según la bandera No hay ni que preocuparse Vamos a por otro Son diez Bien 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 Cositas Cositas que no salen O sea Básicamente Venga Otro Madre mía Ni una luz Ni una luz A ver Si nos sale un rule breaker Pues estaría guapen Un rule breakercito ¿No? Estaría todo Todo guapo Ahí Todo trambólico Madre mía Madre mía Es que ni una luz Estamos Que lo petamos Loco Venga va Mamma mía ¿Eh? La cara a la luz ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué susto tío! ¡Joder! Macho Me había asustado ¿Eh? Bueno Subare Vale No hay fuego Por ahí Extremo derecho Asensio 83 Bueno Y digo Mira Ova ¿Qué va? ¡Ojo! ¡Ah! Declan Rice Bueno Pues ya se han acabado Y vamos con los tres Tronchitos Pues estos tres Cuidado ¿Eh? Otro trambante Es con tres ¡Ojo! Ahí va No hay fuego Artificial MC Carlos Soler Otro pesado tío Otro pesado tío Este sí Este también Y ya está Pero bueno Tenemos a Messi Que es lo importante Messi Player of the Month Ahí el Pumos Cumpliendo con los SBC Es el Insigne Lo haremos No hay fuego Ahora estoy obsesionado Con mirar ahí arriba ¿Por qué me lo habrán dicho tío? Yo era feliz Yo era feliz Sin saber Este por si acaso Calulu también Y esto fuera Venga va Yo era feliz Sin saber lo de los caminantes Y eso El último chicos Con esto nos despedimos Dame un caminante Por lo menos ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Jiménez chicos Bueno Pues eso Algunas medias Hemos recuperado en esto La verdad que vaya manera De recuperar Eh... Luis Milla Lo guardo todo Nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Comentadme que os parece Messi Que tal Que cual Vamos cumpliendo con los objetivos De conseguir todos los SBCs Así que GG Y nada chicos Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 cho Chau 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 Gracias por ver el video